El dinero cuando se cerró el juego, al menos... Porque Epic Game tiene... Tiene cierta vergüenza, ¿no? ¿Qué me han dado, tío? Mira el Mauga, mira el Mauga. ¿Puedo comprarme... ...armas doradas? Sí que tengo para un arma dorada, ¿eh? Poca broma. Rambles, ¿verde cerró? Sí. Cerró. Vale, gente. Este pase sí que me lo voy a pillar porque lleva Mauga, ¿vale? Las sudan las skins muy fuertes. Si queréis las vemos, pero vamos. Putísima mierda. Y es de Orisa, además. O sea, si no he cumplido este pase, me la pela. ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! Mi favorita del pase, posiblemente. Bastante guay. La pose... Está chula. La he visto antes en Twitter. Está bien. Vale, bien. Mauga huesudo. No me gusta. Me recuerda a Junker Queen. Las skins que no me gustan de Junker Queen. Junkrat con una trampa en la cabeza. Vale. Ok. Mauga. Aquí va. ¡Oh! Este lucho está chulo. Vale, te lo compro. Sí, bien. Bien. Pero sin más, ¿no? Reaper sin más. Eso es legendario, tío. Vale. Ok. Junker Queen. No me gusta. Bueno, no está mal del todo. Me recuerda un poquito al Horizon, ¿eh? Pero tampoco me entusiasma. Y huevito. Y huevito. Está bien. En la verdad, se me lo pillo por única y exclusivamente por el papucho, ¿sabes? A la verga. Vale. Vamos a probarlo y ahora... Bueno, igual me he hecho unas Rankeds. Pero jugar unas partiditas con subs, tío. De dos minutos de tanque, ¿eh? Puedo jugar unas partiditas con subs. Creo que han metido aspectos de las armas de algunos héroes. Los han metido ya, ¿no? No, aún no las han metido. Esos llegarán, supongo, durante la temporada. Batalla de las bestias, ¿qué es esta vaina, tío? Una tortuga. Cuatro contra cuatro. Eh. A ver, vamos a probarlo mientras en... En partidita, ¿o qué? Boom. Boom. Que claro, le han bajado el... La dispersión un montón, tío. Parece un rayo láser ahora. Yo quería ser tu amigo. Parece un rayo láser, ¿eh? Oh, mierda. Ahí vamos, gente. Momento maoga loquísimo. Momento. Tenía ganas, ¿eh? Bienvenidos a Oasis. Ahí vamos. Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Obvio me ahoga. Madre. Por Dios, tío. Las frases, te lo juro, tío. Es que me dan muchísimo cringe, tío. Es que no puedo. Es que no puedo, tío. Es que son horribles. Oh, un arma en cada mar. La sonrisa en el mundo. Oh, maoma, tío. Genial el humor. Genial el humor, tío. Va, yo pongo directo, eh. Mira. Yo como he girado, cabrón, tío. Me he girado a sanación, cabrón. Me he girado a sanación, cabrón. Me he girado a sanación, tío. Tío, que envidia me están dando de suma agua, te lo juro. Ven, merci, ven. Me he girado. He girado sin balas. ¿Se carga alguien? Joder, las frases, tío. Ese tiene a la puta Mercy pegado al culo, tío. Yo no puedo, tío. Qué diferencia de heals, cabrón. ¿No se pueden quitar las frases? Sí, hombre, pero tiene un poco la gracia. Tío, qué diferencia de heals, cabrones. Tío, es que tiene a Mercy pegado al culo, cabrón. Tío. Tío. Cabrón. ¡Las pelas, cabrón! No, ¿para qué se ha cambiado maoga, tío? Si tenía mejores pilares que yo. Madre mía, soy un maoga mamadísimo, cabrón. ¡Volcán! Ya está lista mi defectiva. ¡Para carga! ¡Venga! ¡Un ratito más! ¡Buen suite! ¡Jejeje! ¡Pero sin parar, cabrón! Tío, que... En serio, vamos a dejar que se lleven el mundo. No puede ser, cabrón. ¡Se ve que alguien nos vamos a ayudar! ¡Pero sin parar! ¡Lo siento! ¡Veo! ¡Ya! ¡Tío, qué equipo, cabrón! Estoy jugando sin healers. ¡He curado yo más que mi healer, tío! ¡Tío! ¡Tiene fiesta, fiesta! ¡Tío, qué barbaridad! Toda la ulti, cabrón. ¡Qué fuerte! Average Super Player totalmente, tío. ¡Hora de entrar en acción! ¡No es hora de meter una marcha, marx! ¡Nah, ya está! ¡No es hora de meter una marcha, marx! ¡Voy a brillarte! ¡Primera ronda céntrica! ¡Es que cero kills, cabrón, tío! ¡No es hora de meter una marcha! ¡No es hora de meter una marcha! ¡C a uno! La voz del actor se esfuerza más de lo que debe. No sé muy bien qué quiere existir. ¡Sí, sí! Classic Lucio también te lo digo. Classic Lucio Player. ¡Sin errores! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! O sea, el Magua debería reventar al Hawk. Pero aún así... ¡Aún así, claro! Si el Hawk tiene dos kills pegados al puro y yo tengo cero... ¡No paréis! ¡Esto no ha terminado! ¡Sin piedad! ¡No sé por qué se ha puesto eso! ¡Tío, es que no me cura nada, tú! ¡Han estado pegándome durante media hora! Y la cabrona es... Claro, es que no puede, tío. Es que Hilario no cura, tío. Es que no tenemos hidders. No tenemos hidders, tío. No me voy a cambiar. Paso de cambiarme, tío. Es que no me metes mal, tío. ¡Cállate la boca, tío! ¡Mirad! ¡Qué mal metido estoy! ¡Y sin curas! ¡Miradme qué mal metido estoy! ¡Y sin curas, eh! ¡Es que me meto mal, eh! ¡Y sin curas, eh! ¡Y sin curas, eh! ¡Dos años sin curas, tío! ¡Dos años sin curas, eh! ¡La culpa es mía! ¡No te voy a curar! ¡No soy yo sin curas, eh! ¡Pero la culpa es mía, tío! ¡Es que me meto mal! ¡Es increíble! ¡Qué vergüenza! ¡Qué cosa pasa esto! ¡Qué cosa pasa! ¡Casi de cabrón! ¡Joder! ¡Y la otra me cae un pena! ¡No puedo, no puedo! ¡La, la! ¡Sombra esperándose para conterarme, tío! ¡No puedo, tío! ¡Ahora se cambia, eh, cabrón! ¡A buenas horas, tío! ¡Es hora de meter una marcha más! Un buen lúcio puede hacer el mismo kill que Mercy ya, pero es que Mercy no es para curar tampoco, ¿sabes? ¡Ay, qué loco, tío! ¡Qué loco, tío! Los otros, el otro tanque, tío, con los dos putos healers pegados al culo y a mí que si me veían, gracias, tío! ¡Ahora como un señor de la banca de un par! ¿Qué? ¿Qué le dice a los niños cuando yo tenía tu edad? Puede ser No sé qué edad tiene el maoga, ¿qué edad tiene? Gente, que el lúcio no es para curar Pero da igual, si el lúcio no es para curar, pues el otro healer se podría haber cambiado O si el otro healer era Hilari, igual el lúcio se podría haber cambiado Digo yo Digo yo Igual menos la Hilari haberse quedado conmigo Pero iba su putísima bola, tío O sea, lo que no puede ser es que, aunque el lúcio cure lento o tal Que yo me quede durante un minuto entero de partida Quieto sin que me cure La sonrisa del rostro Mente despejada y vista a tener Lo siento ¿Qué creen tú? Atentos, siete años tienes maoga Ojo, hey Eric Tío, lo sé, eso es la misma Y que me cae Es un boomer, eh Dice hasta luego cocodrilo el maoga Ya tiene el otro maoga Joder, la Mei, tío Parece que, tío, que estén jugando alrededor de maoga los otros Que putísima barbaridad Y a mí que me cuentas ¿Qué quieres que te diga yo, tío? ¿Yo cómo voy a saber cuándo van a sacar una actualización, tío? Nada de morirte Tienen el robot Empujad, empujad, empujad Te ves la puta Mei, tío, te lo juro No me lo creo, tío Hostia puta, tío Es que envidia me está dando el otro puto maoga, tío La gana todo el rato colándome granadas, tío Es una putada Es que envidia, te lo juro, tío Pero los killers no están rotos ni nada Por aquí debéis ir, tío No sé si es el mejor plan, eh Aquí Ahora ve a por ellos Tienen el mago así que Esto si que es que pase frío Nos han quitado el robot Hostia puta tío como pushean Uff ¿Por qué no puedo escribir B3-6 todo junto? Para que la gente no sea pesada Hasta que yo lo diga Lo siento ¡Venga! ¡Han ganado al final! Fíjate ¡Casi tenemos la delantera! ¡Ganamos! ¡Grande tío! Me curaron Y los otros no han llegado A pushear a tope Hasta el punto 2 ¡Ganamos un poco más y tendremos la delantera! ¡Bien hecho! ¡Sigamos así! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cure esta! ¡Este enemigo! los cojones como se curan tío es una putísima burrada te lo digo como se curan entre ellos se ha cambiado tío es una putísima traigada joder Que buena coño esa sombra Te mata otra vez Gente, yo pulso los dos botones muy fuertes No pueden conmigo El único problema es la natura ¿Quién gana de ultis, perros? ¿Quién gana de ultis, perros? Que locura como aguanta, la verdad es que sí Con la habilidad esa de curarse Dios, que locura Oh, tío, qué bestia, ¿no? Qué bestia, tío Está guapo Está guapo, tío ¡Toma! ¡Toma! Buah, ha sido muy buena ultis, la verdad Ha sido muy, muy buena ultis Qué buena ¡Hostia, como un disparo es rápido, eh! Para Bomi Le voy a dar a esta sombra, tío Lo han hecho muy bien ¡Venga fuerte este! Como no tengo el nivel 4 ya Ah, bueno, claro Porque ya jugué con él la última vez Me mola, tío Disputa o captura objetivos durante 250 segundos Ah Sanar 1500 de daño sin morir Ah, mira, me falta esto Ya completo esa vaina, tío ¡Mahoga tiene dos corazones! Increíble, la verdad, el maoga A ver lo que me, lo que me, me mola, vale Pero se siente raro que tenga como pocas cosas O sea, se siente raro que todo lo que uses sea como dos botones todo el rato No sé, no sé, no sé si me explico, tío Que me parece raro que me saca entero ahora Pero me mola, tío Es como que la mayoría del tiempo estás básicamente haciendo esto Oye, se cura con los críticos de esto ¿Se me quita esta vida o qué? Hostia, la vida dura mucho, eh No sabía que estabas por Twitch también No será porque lo he dicho pocas veces La verdad Eso seguro que no Vale, mira Se cura... ¿Cuánta vida se queda? 500 Hostia, cómo le cuesta, cabrón ¡Madre mía! Cómo le cuesta bajar esto, ¿no? ¡Mierda, tío! No pude probar No pude probar Vale ¡Prepáraos para la batalla! ¡Mahoguiza! ¡Seleccionan a tu ego! Está roto No sé No sé Habría que verlo en competitivas Con dos killers que te apoyen realmente Yo creo que está fuerte No sé si es roto, pero... Igual un poquito es roto Pero... O sea, tampoco... Por ejemplo, si el otro tiene una barrera Haces poquito Creo que no Pero bueno Es como... Es como el mono, tal vez, tío Te metes ahí con esto, ¿sabes? ¡Uuah! Puede que algún día tengamos las misiones en Hawái Tiene los mismos counters que Hog Sí, ¿cuál? Vale, son esos Porque no creo que este Orisa le joda tanto como Hog No se le ha bajado en la vida ni un poquito Y a mí, como un amo, ira curándome ¡Pam! Me ha curado un segundo y luego ha dicho ¡Ah! Porque se habrá muerto Y mi healer muerto Yo creo que está roto Pero que es más DPS que tanque Entonces un estará roto Que la vida no le baja Es que le están curando a saco, tío No puedo, no puedo, me ha tirado al lado y todo Me ha tirado al lado y todo Me ha tirado al lado y todo Ha sido demasiado suerte ahí, la verdad Me he motivado con la granada de Ana Pero mientras no maten a su Widow, tío Poco vamos a hacer Está hot there, macho Nada, hay que esperar, hay que esperar Se la ha cajado Lo siento Me han bajado enseguida, tío Ah, sus healers son muy buenos, eh Sus healers son muy, muy buenos O sea, hay una diferencia muy vasta Sus healers son muy buenos Nuestra Widow es incapaz de matar a la suya Y nadie es capaz de cargarse, de cambiarse Yo no voy a cambiarme Por una puta Widow Estoy cansado, tío De que cada vez que hay una Widow En el equipo enemigo Tengo que encargarme yo, tío Y no me sale de la polla Entonces ya está Pero al menos no tenemos dos snipers Deberíamos empezar No lo puedes, ven Que no sea más difícil de la cuenta 5, 4, 3, 2, 1 there is no punishes No, no, no Zero punishes Only pain Only pain Only pain the game's , fuck the game's 2th Don't know how I think It's, like, terrible What, it's took a beating Weight, no time Mata la puto Zer, tío. Gracias. No me lo puto, creo que me hayan abandonado, tío. Es que no me puto, creo que me hayan abandonado, tío, es increíble. Good job, let's go. Kill him, kill him, kill the bitch, kill the rebirth. No, no, no. My boy. Yeah, fuck you. That's all, that's all. Oh, you fucking... Okay, tío. Es que te carga arme a Widow que nos está pollando, pero nada. I fucking 1v1 rip. Oh, bro, 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 bro. It's Widow, man. You can kill me. No sé, tío. Char, ¿qué quieres que te diga, tío? Preguntale a un top 500 No he girado del todo, creía que giraría más rápido Es muy loco No! Wilson! Los haréhan! ¿Qué je contributions are you down to the res? What shit have you done over a Counterキャラ... ¡Suscríbete! 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 El buffa sombra solo fue su cubo, ¿no? Shade. Yo no soy las notas de parche, no me sé los cambios de memoria. Los puedes buscar. Yo no lo sé. Creo que ni siquiera le cambiaron el cubo, bicho. No lo sé. ��iban exceptional ¡Suscríbete! ¡Ste5! ¡No no siquiera! ¡H600! El orbe de Discord me está... me está rejando. O sea, me tiran el orbe de Discord, curan al otro y se acabó. Es hora de meter una marcha más. Hola. ¡Voy a pillarte! ¡No, f***, tío! Ya, let's try. Ya, let's play the whole game. The whole day. Only Overwatch. Don Nadie, muchas gracias, tío, por los dos meses de acotar eso. Saludos, gente. Sigo siendo un huevodon, pero ya está saliendo del huevodon nadie. Esto está la polla, tío, de... Luego me voy a meter en Ranked enseguida, tío, porque esto está la polla de esto, tío. Es que la gente juega tan a su puta bola, tío. O sea, no es que... me daría igual si los dos equipos estuvieran jugando a su puta bola, tío. Pero es que en el otro equipo estaban curando al tanque, que daba a gusto. Que daba a gusto, tío. Yo quiero eso. Me dan envidia, tío. Tengo 10.000 puntos de esto y no sé qué cojones hacer. Hay skins que me interesen. Los aspectos de armas sí que están solo que después de los aspectos de héroe. ¿Quieres decir que están exactamente donde hemos buscado? Ah, no están aquí. Entonces, ¿qué es lo otro, tío? ¿Y esto cómo se compra? ¿Esto es por dinero? Paso. Ah, y aún así puede ser esto dorado. Me parece un poco absurdo, tío. Por defecto hay que comprarla. ¿Cómo? No, pero que no se pueden regalar skins con las monedas blancas. Es que, ¿qué haces con todas esas monedas, tío? En el arranque no pasa lo mismo. Hombre, menos. La verdad. Bastante menos. ¿Son los mismos de antes? Un arma en cada mano y la sonrisa en todo. Buscad una causa por la que valga la pena luchar. ¡Bup! No sé, siento que con otros tanques, tío, puedo cargar un poquito más. Este requiere tantísimo de que te estén curando. No sé, tío. Un poquito como Rain, pero al menos con Rain puedo cubrirme del todo. O con rojo puedo curarme yo mismo. O con, ¿sabes? Cosas así. Cosas así. No sé, lo siento raro, tío. ¿Ojo? ¡Trencita! ¡Ojo! ¡No me ahogues! ¡Ojo! Me has pegado a tu auto. ¿Seguro? ¡Seguro que vuelves! ¿En quién te lo voy a necesitar? ¿Dónde vas? ¿Y aquí te parece? ¿Dónde vas? ¿Fuedas vaciarás que tomas tus pocos? ¿Dónde vas? ¿En quién te lo voy a...? ¿En dónde te vas a ayudar? ¿Dónde vas? ¡Oh, qué grande es! ¡Puede ser! ¡Gracias, tío! ¡Qué buenos healers, tío! ¡Gracias, 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 tío! Chaval Creo que ha faltado ahí, eh Me cago sin balas Se muere, let's go Estoy mamadísimo, cabrón Me he quedado solísimo aquí, me la pela Hola Mamadísimo, tío Voy muy mamad No podéis entrar, no podéis entrar, no podéis entrar ¿Ves con unos healers decentes, tío? Como funciona esto increíble Es muy loco, eh Increíbles healers, cabrón Increíbles healers, tío ¿Better sombra win? Ha sido la sombra, sí, la verdad No mis 26 kills 10.000 de daño, perro Venga, un ratito más Qué sin sentido, tío Qué burrada, eh ¿Qué tal el nuevo personaje? Cuando lo curan, está muy roto O sea, por sí solo O sea, por sí solo no es, no es lo mejor del mundo, pero cuando lo curan, cabrón Pfff, qué burrada Me encanta esto, tío, pero es que está en la tienda o algo ¿Dónde se desbloquea eso? En la tienda No, ¿cómo se desbloquea, tío? ¿Está en el pase? Es que no sé ¿Dónde se desbloquea eso? ¿Aún no se puede desbloquear o algo? Sí, si tienes buenos healers no lo matas, tío No sé Aún no se puede, ¿no? Solo están ahí Pues no me gusta ya, tío Están ahí y no las vas a poder conseguir ni con el pase Pues muy bien, ¿sabes? Cuando lo curan es bueno como cualquier personaje, ¿no? No, un poco más, porque no para de disparar El otro tanque lo curan y da igual, tú estás quitando más vida O sea, hace mucho daño, creo yo Por ejemplo, el rojo que es bueno Si no lo curan, da igual, está ahí, ¿sabes? El tiktok de lo de la muerte Ok Ok, Julio Oja, ¿eh? Qué cabrón, qué envidia Aquí restregándonos que está esquiando Nada, no creo que pocket como tal Pero sí healers buenos Buenos healers, tío O sea 26 kills, tío 10.000 de daño Hostia A ver qué tal en defensa ¿Qué se ha llevado, tío? Preguntad a un top 500 ¿Por qué me preguntáis a mí eso? Lo que yo diga va a ir a mesa Lo que yo diga es lo que es Me da un culazo fuerte Uf, eso duele, que flipas Sí, que te estén mirando, tío Que te levanten un poco ¿Sabes? Doble sniper Increíble Está muy roto cuando lo curan Exacto, sí Por ejemplo Doomfist no está muy roto cuando lo curan Cuando lo curan está bien Reinhardt no está muy roto cuando lo curan Está bien Sí, bueno, está muy roto cuando lo curan Cuando lo curan está bien Este está roto cuando lo curan Hizo ground pound en la vida real No quiero que me teman Quiero que me dejen en paz Hola Una Widow para variar Qué bueno Nuestra Widow tenía Wallhack Ni la ni la Ana me ha podido salvar y la Mercy haciendo pocket al Hanzo, tío. A ver, que tiene que hacer pocket a los DPS, ¿sabes? Pero, cabrón, he muerto justo al lado de ella. Vaya. Vaya, vay. A ver, que hacía ahí, tío. No puedo, tío No tenemos defensa La segunda habilidad La de curarse Se cura cuando hace daño Nada, no llega Ay, Dios Porque yo entiendo que Mercy Tiene que poquetear a los DPS Pero claro, el problema es cuando los DPS son Tienen las 7 Tío, es que esto es lo que no entiendo, tío Es que no puedo luchar, tío Tengo menos 10 de heals Me counteré a tío todo Me counteré a no, me counteré a Zen, me counteré a Sombra No puedo jugar esto ahora mismo, tío No puedo jugar esto ahora mismo Sobre todo si el equipo no está ayudando ni el huevo, tío Voy a probar esto, ¿vale? Ah, se desconecta la meña Se desconecta el DPS En plan de, ah, no se puede Y el cabrón no ha pegado ni un tiro Sí, tengo la garganta un poco hecha a polvo No sé por qué Porque justo ayer no hice esto No, eso es lo ideal ¡Alla te voy! ¡Guau! Me han bajado un... Es que, tío No puedo, ¿eh? Necesitas una Kiri No sé, tío Necesito que me miren los healers directamente Que el Lightweaver No me ha mirado ni una sola vez, ¿sabes? Porque Ana tire las... Bueno, las ganas de Ana no han sido malas Pero pasa que... Mahoga no muere, tío Igual es el... El Zen, el problema Vaya, como le han salvado, ¿eh? Endo, muchas gracias por ese Prime Bienvenidísimo a la Arminción de los Magicals ¿Qué cojones? Yo era el único de este mundo, eh, tío No puedo ¿Qué cojones? Hawk no le counteré Lo que pasa es que esperaba pillar algún DPS más Me ha gustado más Bueno, si me pillas Me ha salido compas Nada, su Zen es muy bueno y... Tienen DPS, en serio ¡Qué fuerte, tío! ¿Quién lo está curando, tío? ¿Dónde coño está Ana? Es muy loco, tío, Suana Tengo que pushearle para que no mate Pero hostia, tú, Suana Es increíble, ¿eh? Hay ganas de lo que se quema No en exceso, la verdad Madre de Dios Suana es Jesucristo, tú Qué maldita salvajada Pero no están esperando Atención Suana es Jesucristo Te lo juro, tío Qué locurón Qué locurón, tío Y el Lightweaver que ha tirado mal Eso, ¿sabes? Se ha salvado al castigo Un ratito más La carga avanza No es lo ideal Qué burrada, tío Joder, la Ana Ah, no No me pongas a tocar Atención La Ana, tío Esta arriba Está arriba Ana-1, Ana-1 ¡Joder, tío! ¡Qué asco de personaje, te lo juro, tío! Es que le están disparando al tanque Son retrasados, tío ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Es una barbaridad, tío ¡Ay, Dios! ¡Qué Ana más buena tenía, chaval! Muy loco Muy loco, tío ¿Ves por qué me dan envidia a los otros, tío? Qué esquina más fea, tío Te lo juro Va, jugamos un par más, tío Y nos vamos a la ranked Si nos olvidamos del Mahoga Pero es muy loco, tío Es muy loco que haya un héroe Es que estoy jugando yo contra Mahoga, tío Y me salen el Zenyatta La Ana o la Kiriko Sombra, tío Hackeándome todo el rato, tal Juego yo contra Mahoga Teníamos una Ana, gracias Lightweaver, que no nos ha salvado Ni una sola vez de la jaula Bien Eh, fin ¿Sabes? En fin La clásica Pues no, Leo No lo he visto Pero tienes razón Me da un poco igual Ahora mismo que estoy en Overwatch ¿Salió este viernes el Lego? Llegando a la torre limpia Con Mercy sí o sí No, Mercy es una mierda Mercy no levanta a Mahoga La Ana es lo mejor que puede ir Sale mañana Joder, tío Yo mañana no puedo hacer stream Hostia, tío A ver, igual sí que hago un par de horitas No sé Algo haré para grabar algo Por lo menos Un arma en cada mano Y la sonrisa en el rostro Los humanos no son más que una débil placa No nos entorpecerán ¿Pero tú qué eres? ¿No es humana o qué? No tengáis miedo de pedir ayuda ¿Qué crees que haces? Aquí ¿Ven lo que os digo, tío? Su tanque curado Del tirón Por la Ana Para variar Joder, tío ¡Ya aventó El tuve El tuve Que es Dale Se nosIRE Vea Una Una Algo 7 4 8 7 9 9 1 rất El team Yo no estoy encerrado contigo Tú estás encerrado conmigo, Maui Me lo hice Creo que se han quedado solo los healers, no debería perder la tracer Nada, 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 pueden, pueden ¡Ay, por cipión! ¡Voy a por ti! Tenía que haber soltado un botón ¿Qué cojones es eso, tío? Te voy a pillar ¡Que empiece la fiesta! ¡Oh! ¡Gracias! No sé la vida que tengo es el problema, tío, aquí Ganamos ¿Veis? Buenos healers, tío Y puedes reventar muchísimo Tienes buenos healers En su caso él tenía una buena Ana Pero yo tenía buena Ana y Brie O sea, el solución pues estaba por ahí paseando Tenéis al demonio de vuestra parte Es como llevar bastión con especial infinito No, hombre, no, no quita, no quita ni una tercera parte de lo que quita bastión, tío Bastión desintegra Este quita, chipea Pero me mola, tío Está guay, está divertido Ronda 2 Capturad el objetivo Solo necesitamos otra victoria He aquí mi creación ¡No! 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 Wow, vaya misilazos Creía que me estaban curando un poquito Y que yo me estaba curando mal Me ha bajado muy rápido La ha chumbado, eh, la aspara Es que yo nunca compré a Magua Porque me lo han... Me han pillado un montón de veces Wow Ah, ya estamos, tú Eh, tengo gestos No tengo, no tengo No sabría qué deciros, tío O sea, ¿está bien? Sí Jugada destacada No puedo botar a esto ¿Por qué? ¿Tiene quitado? ¿Esa es la Plane? Vaya putísima mierda, tú Fuerte está Increíble Pero es divertido, es divertido No tanto como otros tanques, creo yo, eh A ver En cuanto a diversión No es top tanque Porque tienes que mantener muchas veces En botón ya está, ¿sabes? En cuanto a diversión En cuanto a diversión Yo diría que es flojillo Comparado con la mayoría Comparado con estos tres O con... Incluso con Rain, tío Es más aburrido, creo En cuanto a divertido O no divertido Yo creo que está más tirando al no ¿Sabes? No me disgusta Pero claro, sus habilidades son La única divertida es la de pushear Hacia adelante, ¿sabes? No tiene tantas cosas como esta O como este O como este O estos dos O estos dos Zarya sí que es un poco más aburrida, creo yo A mí Zarya me gusta mucho de jugar Pero bueno Porque desintegrano Pero no... No por la diversión Ey, Darnes Marvin Muchas gracias por los 22 meses Tacos de Result Tío, os agradezco un montón El pase un poco puta mierda La verdad Porque sale Mauga Si no fuera Mauga Me la pelaría una barbaridad ¿Sabes? El pase Yo no lo pillaría Si no fuese para bloquear a Mauga Uy, esta skin es bonita Por lo menos Qué chula, ¿no? Hostia, esta skin es preciosa No la había visto Es la mejor del pase Y no la había visto, tío El de Erullo se desbloquea A nivel cuarenta y pico Sí, creo que sí Sí, cuarenta y cinco Pues si te compras el pase Te lo dan, claro En el cuatro No No puedo ver el pase de batalla ¿Verdad? Está aquí Increíble eso Uf, poco heal, ¿eh? Pero, eh Pero Zenirata puede hacer Que su Mauga Se vaya a tomar por culo Lo que vamos a hacer ahora Es tirar un par de rankers ¿Vale? Y no haré mucho más Porque la voz La tengo un poquito cascada Y igual mañana Voy a hacer un pedido Con lo del Evo Y esta noche tengo Ah, sí Voy a descansar enseguida Voy a descansar enseguida Ya, porque esta noche Tengo cocas De los TIGA Y quiero estar bien ¿Sabes? Y quiero ir a la farmacia Para comprar algo Bueno, es fiesta No sé si puedo Y mañana el Evo Yes Miel Ya, pero odio la miel Llegan los atacantes Pero entiendo Lo que digo A Wow Muy bien Arde 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 Parking Llegan los hailers Tú Estoy aquí Superloca está Kiriko Lo ha hecho súper bien Lo ha hecho súper bien Su Kiriko Su Kiriko Carrileando Este ya está Este es el de que pierdes un punto Y te vas a tomar por culo Están de guapo Casi eh Que loco es la pedazo de ulti Que he tirado ahí ¡Vamos! ¡Ahora ve a por ellos! ¡Enemigo aquí! ¡Enemigo aquí! ¡Pua! ¿Cómo le has liado a Kiriko? Solo por quedarse enganchado Esto lo he tirado más que nada Para mis skillers, ¿vale? ¡Dios mío! ¡Cómo lo vamos, cabrón! ¡Es buenísimo! La verdad es que justo esta mañana Me he puesto a grabar una cosa, tío Y la voy a tener que regrabar Porque, vamos, la voz que tenía ¡Enemigo detectado! ¡No! ¡Enemigo por aquí! Vamos arriba ¡Voy a dime! ¡No! ¡Suscríbete! No me he dado cuenta que la podía cerrar cuando quisiera De locos, tío, la ulti de este como la estoy usando Es una barbaridad La tiro y me cargo a 3 cada vez Se me dio, ¿no? ¿Cuál va? Voy a pillarte Nos meteremos en líos y no pagamos esa carga ¡Eso es la ulti! ¡Eso es la ulti! Pero puedes dejar de usarla cuando se vaya el tiempo que han cerrado ambas Ambas, ¿no? ¿Es una pregunta? Ambas La carga no debería moverse ¡Moder! ¡Eso es la ulti! ¡Aquí hay uno! ¡Suscríbete! 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 NOMB! ¡NOMB! La Ana está ahí viva, la Kirito ha dicho que voy a pushear a este Genki como una puta psicópata. Esto en un arranque seguramente lo habríamos ganado. Esto en un arranque a la very match seguramente nos lo llevábamos. Tiene que ser una de las últimas. Son muy buenas, ha sido muy, muy buenas. Esa última es un brutal. He quitado tres ultis de los enemigos, ¿sabes? Gente, voy a descansar un poquito la voz, ¿vale? Porque me estoy muriendo, no tiene sentido, ¿sabes? Voy a descansar un poquito, a ver si mañana puedo regrabar lo que he grabado hoy porque no me apetece subir el vídeo con esta voz de carajillero. Y voy a dejaros con alguien por aquí. Dejaros con alguien por aquí. ¿Sabes? Voy a dejaros con... Pum, 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 pum. Quiere por aquí, quiere por aquí. Mira, está el... Mira, de normal nunca le puedo hacer yo raid a Wati, así que os voy a dejar con Wati, que está jugando al Suika. Suika perturbador, ¿qué coño es esto? ¿Qué es este Suika? ¿Esto no es Suika Game? ¿O es que lo han cambiado? ¿Es versión china o algo? ¿Le han hecho algo al Suika? Bueno, no sé. Una IA para la voz. Oye, no es mal plan. Suika Game, Terror Game. Tío, pero no sé, tío, tío. Es muy raro, eh. Es muy raro, tío. Sí, han salido muchos clones, pero este es que se parece tantísimo que parece... Porque el Suika Game original tiene una versión Halloween. Entonces no sé si es que han sacado ahora una versión perturbadora, tío, o por... No sé, ¿sabes? Pero bueno, os dejo con Wati, gente, y charláis un ratito con él. Y yo me voy a descansar. Chao, chao. Os quiero a todos mucho. Descansen.